El señor Óscar Puente ha debido tomar a los españoles por bobos, por idiotas, no sé por qué los ha tomado, pero lo cierto es que el ministro del ramo, el ministro de Transbordes, sigue generando caos, confusión, desesperación en el servicio de la Renfe. Todos los días tiene esa fauna. El otro día un tren de Madrid a Logroño, que en vez de tardar tres horas, tardar nueve. Un caos en la estación de Barcelona-Sans a la primera de la mañana, que después de cuatro o cinco horas el señor Puente es incapaz de resolver. Los problemas diarios que hay en las estaciones de los cercanías de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y el señor Puente qué dice ante esto? Síguen sus 13, que están ofreciendo el mejor servicio, que nunca España tuvo un mejor servicio de cercanías y un mejor servicio ferroviario como el que tiene ahora mismo. Y dice que solamente le faltaba a la gente decir que con Franco los trenes funcionaban mejor. Pues mira, yo no sé si los trenes funcionaban mejor en tiempos de Franco. Hombre, desde luego, rápidos no eran, evidentemente, pero también le voy a decir una cosa. En tiempos de Franco los trenes que tardasen nueve horas, cuando salían, salían a su hora. Y cuando llegaban, llegaban a su hora, salvo alguna causa de fuerza mayor. Con usted, desgraciadamente, ni salen a la hora, ni llegan a la hora, pero simplemente porque usted y su gestión son unos auténticos chabuceros. Y mientras usted su única gestión sea coger y salir a decir barbaridades en Twitter, pues desde luego así la gestión no se va a solventar en la vida. Que sí, que le dirá, el señor Oscar Puente no es ningún técnico. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, pues que tenga un equipo en consonancia. Y si no se va a tener un equipo en consonancia, al final, la culpa, insisto, es del propio ministro, del propio Oscar Puente. Aunque bueno, también podríamos decir que la culpa es de Pedro Sánchez por haber puesto a este individuo al frente de un ministerio tan importante como es transporte. Bueno, en realidad este señor no debería ser ni presidente de su propia comunidad de vecinos. Gracias.